Buenos días, vamos a compartir la palabra de este día. Hoy también la Iglesia celebra la fiesta de San Juan Bosco, fundador de los Padres Salesianos. Vamos a colocar esta mañana, nos vamos a colocar en las manos de nuestro Dios y que sea esta palabra que ilumine hoy nuestro día y también que ilumine nuestra existencia. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David, todos los israelitas se han puesto de parte de Axalón. Entonces David le dijo a sus servidores que estaba con él en Jerusalén, huyamos pronto porque si llega Axalón no nos dejará escapar, salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza nos matará y pasará a cochillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el Monte de los Olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus compañiantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bajurín, un hombre de la familia de Saúl llamado Semei, hijo de Gerag, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agrupaban en torno a David. Semei le gritaba, Fuera de aquí, asesino malvado, el Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono ha usurpado. El Señor ha entregado el trono a su hijo Axalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David, ¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor, ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, ¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿Quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores, Si mi propio hijo quiere matarme, ¿Con cuánto mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjelo que me maldiga, pues sé, lo ha ordenado el Señor. Tal vez se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me la convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuánto dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y su discípulo llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaba a Jesús, Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, uno o dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces, tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápules lo que Jesús había hecho por él y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de San Marcos, nos habla de un hombre que estaba poseído por espíritus inmundo y ese hombre vivía en los sepulcros, nos dice la palabra que ya ni con cadenas podían sujetarlo y a veces intentaban sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas, destrozaba las argollas y nadie tenía fuerza para dominar aquel endemoniado y aquel endemoniado, aquel hombre que estaba poseído por el demonio, pues, el Evangelio no nos dice qué tiempo ya aquel hombre estaba poseído por espíritus inmundo hasta que llegó Jesús a aquel lugar, aquella región de los queracenos y cuando llegó Jesús a ese lugar algo interesante del demonio que fue a donde estaba Jesús se postró ante él y le gritó y le dijo ¿qué quieres tú conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo? ahí vemos cómo el demonio reconoce a Jesús cómo el demonio conoce el poder de Jesús la autoridad de Jesús porque se postró se puso de rodillas ante Jesús y con razón San Pablo nos dice en la carta a los filipenses capítulo 2 versículo 10 versículo 11 también nos dice al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y en el abismo en el cielo allá donde están los gloriosos donde están los santos al nombre de Jesús todas rodillas se doblen acá en la tierra donde todavía estamos nosotros también debemos doblar nuestras rodillas en el nombre de Jesús pero nos dice que hasta el abismo hasta el infierno hasta donde está el propio Satanás los demonios también tiene que doblar sus rodillas cuando escucha el nombre de Jesús pues bien ahí vemos como aquel hombre poseído por estos espíritus inmundo se postró ante Jesús reconoció la autoridad de Jesús y le dijo que quiere que quiere de nosotros hijo del altísimo le ruego por Dios que no nos atormente aquel espíritu inmundo le está pidiendo a Jesús que no lo atormente y aquel espíritu inmundo tenía atormentado aquel hombre tenía poseído aquel hombre estaba atormentando aquel hombre pero cuando llega Jesús le está pidiendo el demonio que no lo atormente que lo deje tranquilo pero el demonio no dejaba tranquilo aquel hombre que tenía un tiempo poseído por esos espíritus inmundo pues bien ¿qué pasó? nos dice la palabra que Jesús liberó aquel hombre de esos demonios de esos espíritus pues también el demonio sigue su tarea también el demonio sigue atacando no pensemos que eso se acabó en el tiempo de Jesús no todavía el demonio sigue haciendo su tarea sigue haciendo su trabajo hoy día lo sigue haciendo de qué manera de qué forma lo está haciendo ahora sigue tentando a los hijos de Dios ya no utiliza tanto este método de apoderarse de de las personas porque ese es un método que no le va a dar resultado al demonio porque si lo haría así de esa manera ¿cómo actuaría los hijos de Dios? pues viendo que el demonio está incorporándose en una persona después vemos otra persona pues todo el mundo pasaría se pasaría en las iglesias rezando pidiéndole a Dios todo el mundo estaría cerca de Dios cosa que no le interesa al demonio por lo tanto ya ese método pues no es un método que le garantice al demonio seguidores ahora el demonio actúa de otra manera ahora el demonio actúa con con más sutileza ahora el demonio utiliza actúa con juante de seda y ahora lo hace es por medio de las tentaciones porque así va a ganar más terreno y cuando digo por medio de las tentaciones ¿qué le estoy diciendo? pues bien ahora el demonio que no conoce nuestro pensamiento porque el demonio no conoce lo que nosotros estamos pensando Dios si lo conoce porque es todopoderoso y Dios por ser todopoderoso conoce nuestros pensamientos aquellos pensamientos que nosotros no lo damos a conocer Dios lo sabe por eso a Dios no le podemos esconder absolutamente nada pero el demonio que no es todopoderoso no conoce nuestros pensamientos no conoce qué estamos pensando pero el demonio si va insinuando qué es lo que podemos nosotros estar pensando y es ahí donde él comienza a colocar nuestras tentaciones porque el demonio también lo va conociendo y conoce cuáles son nuestras debilidades conoce cuáles son nuestras fragilidades el demonio va conociendo dónde está nuestra debilidad dónde está o cuál es el pecado que más en nuestra vida llevamos en nuestra espalda el pecado donde nosotros más caemos donde somos más repetitivos y es ahí donde el demonio comienza a hacer el trabajo y es ahí donde el demonio comienza a poner nuestras tentaciones en nuestra cabeza por eso dice Santa Teresa de Ávila que la cabeza es la loca a la casa porque el demonio pone nuestra tentación pone la tentación en nuestra mente en nuestra vida el que no tenga inclinación a robar el demonio nunca le va a estar colocando ese tipo de tentación porque sabe que esa persona no tiene esa inclinación y si a esa persona de repente le llega ese pensamiento loco en la cabeza porque está en una casa o está en un lugar vio un teléfono pagando de repente el demonio le colocó esa tentación para que se agarre ese teléfono pero si esa persona no tiene esa inclinación simplemente le llegó ese pensamiento pero ese pensamiento se irá como el humo porque esa persona pues no tiene esa inclinación el demonio tentó pero no hubo fuerza porque en esa persona no hay esa inclinación pero si es una persona que si tiene la inclinación si tiene la inclinación a robar el demonio le puso esa tentación ese teléfono está pagando y si esa persona tiene cierta inclinación esa persona comienza a mirar de un lugar a otro lugar a ver si hay gente y el demonio le comienza a colocar la tentación no hay nadie es el momento lléveselo si no lo hace ahorita está dejando pasar una oportunidad porque ve que esa persona si está contestando y sabe que esa persona si tiene ese deseo esa inclinación y así actúa el demonio el demonio dependiendo nuestra debilidad él nos va colocando a nosotros las piedras para ir ofendiendo a Dios porque el demonio pone tentación Dios pone prueba que es totalmente diferente por eso veremos que nosotros los hijos de Dios casi siempre nos estamos confesando es de lo mismo casi siempre casi siempre un porcentaje muy alto estamos confesando siempre lo mismo pecado lo mismo pecado porque es ahí donde el demonio va haciendo su trabajo va haciendo su trabajo para ir debilitando nuestra alma para ir debilitando nuestra voluntad para ir nosotros perdiendo nuestra fe y así nos vamos alejando de Dios ahí está el trabajo del demonio bien hecho por eso nosotros nos tenemos que acercar a Jesús Jesús nos quiere liberar Jesús nos quiere liberar Jesús nos quiere hacer a nosotros personas nuevas Jesús nos quiere rejuvenecer espiritualmente por lo tanto donde abundó el pecado sobreabunda la gracia de Dios pero tenemos que buscar a Jesús para que nos libere tenemos que buscar a Jesús para estar con él y para poner en Jesús nuestra confianza poner en Jesús nuestras debilidades decirle al Señor Señor estos son mis pecados estos son los pecados que yo siempre en mi vida estoy repitiendo constantemente a veces la ira otra vez el egoísmo otra vez la envidia otra vez la avaricia la lujuria este cualquier pecado que podamos nosotros tener y que repetitivamente lo estamos haciendo solamente nos puede liberar es Jesús y él nos quiere liberar que tenemos que hacer nos tenemos que acercar a él buscar al Señor en la oración leer la palabra tener un tiempo cada día para leer la palabra de Dios tener un tiempo para hablar con Dios ir a misa los domingos confesarnos frecuentemente eso nos ayudará a fortalecer nuestra alma a fortalecer nuestra voluntad y así el Señor nos va a liberar y cuando nos damos cuenta pues comenzamos a salir poco a poco de esos pecados que posiblemente nos ha acompañado a lo largo de una vida pero si no lo hacemos así pues moriremos siempre con esos mismos pecados y nunca vamos a sentir que fuimos liberados no porque Jesús nos quiso fuimos nosotros los que no lo buscamos a él fuimos nosotros los que no fuimos hasta él para que él nos libere él nos quiere liberar pero él busca siempre que seamos nosotros que tomemos la iniciativa decirle Señor aquí estoy he pecado contra el cielo y contra ti no merezco llamar mi hijo tuyo tú conoces mi debilidad aquí estoy postrado ante tus pies para que tú me ayudes Señor y si nos quedamos ahí tenga la seguridad que el Señor nos va a liberar y vamos a comenzar a crecer en la fe en la caridad también en la santidad pues para terminar esta reflexión preguntémonos el Señor nos quiere liberar cuál es el pecado que necesitamos que el Señor nos libere cada uno de nosotros tenemos alguna debilidad es esa debilidad que nosotros necesitamos que Jesús nos ayude nos libere pero la pregunta que le quiero dejar estamos buscando a Jesús el que nos puede ayudar el que nos puede liberar pues vamos a terminar esta reflexión y nos vamos a colocar en las manos de María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te das cuenta cada día de lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me dejes nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo